Si usted desea relajarse y disfrutar de algún rincón de su casa estirado y quedarse dormido, estas hamacas colgantes es su mejor opción. En este tiempo que se registra un intenso calor y bochornos en la ciudad de Trujillo, que generan estrés, muchas personas vienen eligiendo estas hamacas tejidas y hasta sillas colgantes con el fin de liberarse un poco de la situación que se atraviesa. Este negociante recorre todo el norte del país, ofreciendo una diversidad de hamacas de diferentes modelos, precios y tamaños. Para relajarse, estar en la casa leyendo una revista, ahí te relaja la mente. ¿Quiénes son los que confeccionan? Bueno, estas son artesanías brasileras, yo las traigo de Barallo a Brasil. Ahí tenemos un, de ahí lo confeccionamos y de ahí le traemos el producto. ¿Cuánto está una silla de esta? Una silla está de 160, 160. ¿Y las hamacas? Las hamacas tengo de 90, 50 soles, 120, de todo precio tengo. Este es el algodón más grueso, ya viene más reforzado, más ancho es para dos personas. Claro, esta 220 de acá. Lo estoy pasando, me voy a Trujillo, a Projillo para comprar. ¿Y ahorita para descansar? Si usted tiene un bebé en casa y también desea que caiga rendido en estas hamacas colgantes, aquí una opción. La cuna de Moisés se llama Brasil, ya este es para el bebé recién nacido y ahí lo, claro, tranquilo. ¿Cuál está? Eso está de 140. Negociantes agregaron que estas hamacas brasileñas en estos momentos tienen gran salida, por lo que se apoderan de cada estación o carretera en plena Panamericana Norte para mostrar en estos parantes de madera los modelos y precios que van desde los 90 hasta más de 200 soles. Estamos 10 días, seguimos avanzando, así estamos. Recién el día llegó y llegó. Así que elija el que más le guste y caiga rendido en estas hamacas.